¡Suscríbete al canal! No, no vamos a poder entrar ¡Uh! ¿Por qué empecé aquí? Bueno, el agua es mala Muy bien La cosa aquí es esta Ya no caímos del cielo, pero eso lo vimos en el capítulo anterior Este, vamos a A tener esta burbuja y conservarla Por el más tiempo posible Porque esa nos da la respiración que necesitamos Bueno, aquí ya empezaron los cambios Con la zona original Esos picos son De Labyrinth Zone No sé si en el original Ok Eso no recuerdo qué hace Ah, sí, ya, ya recordé Cuidado con esos ¡Wow! De pura suerte Bueno, sí salen varios enemigos de otras zonas Pero bueno, vamos a intentar Sobrevivir Esto rebota los proyectiles, sí Perfecto Si perdemos esto Estamos prácticamente muertos Digo, hay muchas zonas para respirar Burbuja Digo, burbujas para respirar Oh, caramba Vámonos por arriba No tengo ganas de No tengo ganas de Pasar por esto otra vez Muy bien Estas Ok Vámonos Estas sonen en En no sé qué zona Bueno Aquí hay un camino arriba Vamos a tomarlo Oh, de pura chiripa Muy bien ¿Por qué me estoy regresando? Pregunto yo Vámonos El camino debe de ser para allá Espero que no me regrese ¡Turbo! Nos hacemos bolita por si las moscas ¡Eh! ¡Oh! ¡No, no, no! Perdí mi secreto No sé qué era Cuidado, cuidado Yo controlo el barco, ¿verdad? Sí, yo lo controlo ¡Uy! Cuidado Muy bien Pues perdimos ese secreto ¿Era una vida? ¡Ah! Le jalamos a la taza Ok Ah, ok Pero no es suficiente ¡Oh, wow, wow! ¡Ah! Me lleva la tostada ¡Oh! Eso no va a ser bueno Ok Me pude haber aventado al agua En serio Bueno, ahora no tenemos anillos No tenemos burbuja ¿Estamos a punto de morir? Bueno, no Ya tenemos Ah Oh, oh ¿Qué fue eso? No sé, pero no es nada bueno No No, no debí de haber hecho eso, ¿verdad? ¿Y una? Bueno, vamos a ver Que esto nos da burbuja ¡Oh! No nos da una burbuja Nos meten una burbuja Ok, eso es nuevo Espérate Puedo respirar ahí Bajo el agua, ¿verdad? ¿Y una? No sé qué pasa aquí No, no sé qué tengo que hacer Bueno, pero sí Al menos sí me da oxígeno Supongo que de alguna forma Tengo que llegar No Ah, es que el problema Es que el problema es que si toco esos picos Ah, ok Claro, yo puedo controlarlo Ah, ok Bueno, a ver si hay dudantes Muy bien Estas minigóndolas Estas minigóndolas no son nada ¿Hay algo arriba? ¿Sin unas moscas? Molestas ¿Moscas? ¿Esas dónde las he visto? ¿En qué zona salen? Uh Nel No, 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 no No, no, no No Ni loco Ah, caramba A ver si no me hago por Ah, si ya se fue por abajo Bueno, total Al fin que ni quería sobrevivir Ok Es por allá Bueno, no está muy profundo el agua Así que Jálale a la taza Ahí está Muy bien Ahora sí vamos a poder pasar por aquí Donde había corriente Ya no la hay Nunca me han convencido estas cosas Bueno, pero no se puede hacer nada, ¿verdad? No Wow De pura chiripa Claro Me he hecho hasta el fondo del mar Bueno, al menos hay muchas burbujas Otro intento Vamos, vamos, vamos Ahí está una burbuja, ¿verdad? Vale Vale Bueno, al menos podemos respirar bajo el agua Así Oh Sí se puede, sí se puede Uh Uh, hasta arriba Vale Vale Un checkpoint Vaya, algo es algo No tenemos poder ni nada Pero bueno Uh, me dio un logro Genial Recuerda no saltar doble Porque si no Vas a activar el Supersonic ¿Y no quieres hacer eso? ¿Y no quieres hacer eso? Uh-oh Ok, no hubo tanto problema ¿Esos también salen en la superficie? Ah, vamos al agua otra vez Me estresa estar en el agua Y aquí no, ¿verdad? Ah, no es posible Bueno, ya ni modos 71 niños están bien Digo, sería bueno conseguir la vida Pero Órale Tú no te Uh, turbo Uh-oh Uh-oh Esa no trono la burbuja, ¿verdad? Bueno, acá hay otra Más lenta Bueno, al menos me consuela que Puede respirar uno bajo el agua Ah Es un checkpoint Por si te saliste de la burbuja Por si algo te pinchó Ten cuidado, ten cuidado Ah No Mis anillos Ok Vale, vale Si se puede, si se puede La libramos No puedo pasar por ahí Se ve como un atajo o algo así Bueno, la verdad es que Desde que Uy Desde que Llegué al Supersonic No me he preocupado en En conseguir más anillos de esos Ok ¿Cuándo me vas a dar oxígeno? Dame una burbujita ¿Y una? Creo que es una trampa ese Bueno, aquí hay un checkpoint Ah, sí salió la burbuja Ok, eso no es bueno Oh, mira Ahí está Eggman Eggman, Eggman Al menos se está aguantando A la respiración Supongo que sí No inventes No inventes No inventes Esto es peor que Labyrinth Zone Ok, bueno Al menos ahí Este Joder Oh, no Sigue subiendo Eso sigue subiendo Oh Por poco Bueno Estamos cerca Estamos cerca Idol City Zone Parte 1 Oh Yo debería haber contado el tiempo Porque, bueno Llevamos 7 minutos Oye, 7 minutos ¿Quién había muerto? ¿Y no se restablece el tiempo? No, creo que hasta que Muero de verdad Vale Tomamos esa burbujita No, no Tomes esa Esto es peor que Marble Garden Y Labyrinth Combinados Bueno, no Creo que Labyrinth La verdad es que sí Estaba más canijo Para los que han jugado El Sonic 1 Hablan de lo que hablo Esa 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 Escapatoria Está muy Muy canija Ah, caramba ¿Otra vez? No te aplastes Por favor Oh ¿Y ahora? Ok ¿Qué hora? ¿Yo soy el jefe O qué? ¿Aquí hago el torbellino? Ok Muy bien, eh Yo soy el jefe Ahora Tengo que jalar al Robotnik No No, 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 no No, no, no Lo quiero Nada más lo quiero a él No quiero las bombas Ah, yo soy el jefe Ahora ¿Cómo lanzo? No puedo lanzarlas Ya dejó otra De hecho yo podría Tirar mis propias Bueno, no importa ya No, no Dejó otra Ah, caramba ¿Con cuál? Ah, hacia abajo Con ese destruyo las Ahí está Con ese las destruyo No, no No dejes nada No dejes nada No dejes A ver Tenemos que aprender a hacer esto ¿Podemos tirar varias? No dejes nada Ah, ya fuiste a dejar algo Tengo que destruirlas Bueno, no importa Si ya con eso Oh, cuidado con esas bombas Vamos, vamos, vamos Ahí está No le doy oportunidad Esa es la técnica Yo soy el jefe Eh, man Time over Bueno Ya pasó Ya pasó I do the city zone 1 Lo bueno es que estamos aquí Mero, mero, ¿no? Luego, luego Ay, no Tengo que pasar otra vez Esa parte Bueno, no No hay problema Lo pago Lo pago Muy bien Eh Esperemos esta Ahora sí Es que En sí tomarlas Es un peligro Porque te La animación de respirar Te quita mucho tiempo Ok Muy bien Ahora lo hicimos Con mejor tiempo Ahí está ¿Es hacia abajo? Sí Ah, caramba Ahí está Ahí está Ándale Así es como se hace Oh, esa no la explotó Pero Le pegamos Oh, estuvo cerca Estuvo bastante cerca Vamos Te vengo siguiendo Ah, no le dio No pasa nada No pasa nada No me ha pegado Que debería de ver Qué pasa cuando te pega Ah, caramba Ah, lo puedo hacer Mientras está en el Ah Ah, caramba Bueno Bueno, al menos Ya tengo Otros 10 minutos Para hacerlo ¿Verdad? Muy bien Oh, eso estuvo cerca A ver A ver Es la pone Suelto esa cosa Aspiro Bueno, no me salió Pero ya le pegué ¡Ey! Ya quedó Y se ahogó ¡Uf! Esta es la máquina Que hizo Eggman O Robotnik 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 Eh, cuando Peleamos en Hydro City Zone Eh, con el jefe Y ya quedó Bueno, pues Hasta aquí quedó La zona 1 Ah, ok Sí, 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 sí Falta la zona 2 Ah, no sé Seventármela ahorita Yo creo que sí, ¿no? Para hacer los dos capítulos Por Wow ¡Chin! Ah, ok Bueno, pero yo vi Unos anillos aquí Ah, ok No fue buena idea ¿Verdad? ¡Juah! Necesito Oxígeno Ahí hay oxígeno Bueno Esas plataformas suben Hay que evitarlas Wow Oh, oh Eso no es bueno Oh, de pura Chiripa Eh, cuidado, mano Eh, me mordió ¡Ah, no! Me voy a morir Me voy a morir No sé cómo librarme de esas No, creo que ya valí ¿Verdad? Ah, me van quitando Los anillos Iron City Zone Acto 2 Vale, ahora ¿Qué les parece Si nos vamos por arriba? Para ser recompensados Más que Que castigados Uh, animación de Sonic Girando Está bien Padre esa animación Me encantaba Cuando era niño Ok, seguimos con Ser anillos Ahorita ya agarraremos Algunos Ahí están Uh Oh, oh Estuvo cerca de De ser pinchado Eh, ahí hay un De hecho Wow Vale Recordemos Por arriba es mejor O eso creo Ah Ah, me perdí un anillo También de los grandes Bueno Ya ni modos Manita Échame una mano ¿No? Oh, oh, oh Muy bien Luego Por aquí no hay nada Aparentemente no Vámonos Agua no, por favor Bueno, continuamos aquí Turbo, turbo, turbo Turbo Ahí está Ah No vi esos picos ¿Qué me pasa? Bueno Ya no importa Lo he hecho Hecho está Eh ¿Cómo entro ahí? No No, no sé cómo Pero no nos consternemos Continuamos con nuestra vida Uh Corre rápido No te salgas de la pantalla Por favor Eso no creo que sea bueno Ah Oh, cuidado Eh, una vida Genial Yo la pido Porque tenía 25 Y de alguna forma Terminé con 22 Ah, no sé si es bueno Venirme por aquí Ah, ok Bueno, era camino De venida Para acá Entonces El verdadero camino Debe estar Aquí Vamos, vamos Turbo ¡Wii! Esta sí es velocidad Señoras y señores Ahí está la invencibilidad Que queríamos Bueno Pero no puede llegar Esa burbuja de arriba Continuamos por aquí Ah ¿Vieron ese anillo? Yo sí lo vi No me digas que ya pasé por aquí Muy bien Me gusta el detalle De que los jefes Tengan unas mecánicas diferentes No solo La tradicional Claro, la tradicional Se aprecia Porque es cuestión de esquivar Y aprovechar oportunidades Hay una mano ahí ¡Oh! ¿Qué es eso? Ah, aire Aire Muy bien Ah, una vida Genial Bueno Me encantan esas nuevas mecánicas Incluso el minijuego ese Del pinball O del De poner varios en línea Oh, supongo que estuvo bien Aquí nos estábamos acercando al ¡Oh! Estuvo Estuve a punto de perder Todos los anillos Muy bien ¿Y luego? Ah, ok Turbo ¡Vámonos! De regreso al agua ¡Eh! Ya he pasado por aquí Ah, no, no, no No he pasado Bueno Tenemos la opción de Ah, ahora sí llegamos No, espera Bueno, todavía El juego Ey ¿Qué era? Oh, oh Eso no es bueno No puedo activar el Super Sonic Ah, ok Ya, ya entendí Ya entendí Oh No tengo anillos No inventes Ok Olvida lo del Super Sonic A menos que lo active un poco No, ya no Ya valió, ¿verdad? Porque no tengo anillos Ok Vamos a ver cuántos podemos pescar ahí Todos Todos esos Bueno, solo hay que ponernos buzos en este Muy bien Es cuestión de activar esas bombitas Muy bien Una Burbuja Creo que con que le dé Siempre le va a pegar Bueno Ah, sí le dio Pero creo que Sí depende un poco de mí Muy bien Van tres Necesito oxígeno Ya cambió la etapa del juego Eso no es bueno Necesito una burbuja Pégale, pégale Ándale Uh Ay, ya quedó Ah, claro Le di cuatro golpes hace rato Y cuatro ahorita Ah, ok Hemos vuelto a Hydro Citizen Ok Eso está chistoso Oh, me pegó Vamos a aprovechar Agarra los anillos Gracias Aquí, aquí algo pasaba No recuerdo qué Solo nos revolvía Sí Solo nos revolvía Ah, ok Esperaré pacientemente a que Ahí está Vale ¿Cuántos golpes podemos darle ahorita? Me Quiero por sorpresa Bueno, al menos salte otra vez Vale Necesito tomar aire aquí Y ya valió Y a ver si me da tiempo De no morir Vale, vale, vale Vale, si aguantamos Ahí está Oh oh Chin Tuve que hacer eso Ahora la pelea Desde el principio Sí, desde el principio Sí Muy bien Ok Bueno, lo bueno es que Esta parte no está tan Tan complicada Espero Ah Ah Bombita Una Uy, sí respiró Vaya Ay, la perdí Tenía que irme hacia abajo Ok, bueno Ya pasaré por esa parte otra vez Espero que me eche un poco de aire Vamos, Eggman Échame aire, por favor Me voy a morir Oh Ahí está la burbuja Ahí está la burbuja Ok Ah, estuvo bien Ah Ya no tenía anillos Chin Ok Eso va a estar un poco más difícil De lo que creo Tengo 21 vidas Y no puedo usar el Supersonic Bueno, no pasa nada Total Tengo varios intentos Si no, por ahí Veré una forma de Conseguir las vidas En una zona En una parte Segura en una zona Uh, las dos Eso conta como dos golpes Espero que sí Vale, 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 vale Bueno Llamamos dos o tres Dale Falta uno Muy bien Sí, debí imaginarlo Esa Esa navecita Se parece mucho Al A la del Minibus De Hydro Citizen Ah, me falta uno Ah, bueno Respira solo Prácticamente No me he tenido que preocupar Por eso ahorita Vale, uno más y ya O no sé cuántos ya Vale, 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 vale Dale Ahí está Mi burbuja Gracias Más anillitos De consuelo Muy bien Ah, caramba Chin Ah, dos golpes Nada más le di Bueno Eso es cuestión De supervivencia Este es idéntico Al minibus Nada más que La máquina Ahora tiene al Eggman Ahí controlándola Ah, está Le di Genial Vamos, vamos Salta, salta Sí, sí Ya entendí Ya entendí Me estoy ahogando Dos Tres Llevamos seis Debería de faltar uno A menos que sea el último jefe de Sonic 3 El cual me toma Veintitantos golpes O no sé Cuántos golpes Siete Sí le damos No le dimos Ok Me aboracé Ahí está Bien Ha quedado esta zona Oh, vaya Estírate Sonic Necesitas un poco de estiramiento Uno Dos Tres Salta Hey, sí Super Sonic Ok La hemos logrado Vamos a ver Qué zona sigue Mirage Saloon Oh, mira Vengo con todos aquí Muy bien ¿Quién es ese? Un mago Lo tengo que esquivar Esto ya es la zona Sí, verdad Es una especie de Sky Chase Pero Eso sí me hacen daño Aquí todo me hace daño Muy bien Entonces yo creo que hasta aquí lo voy a dejar Este del Mirage Saloon Después lo continuamos Y ya nos estaremos viendo en el siguiente episodio Espero tengan un muy buen día Cuídense mucho Si les gustó el video denle like Si así lo desean Suscríbanse para ver más contenido de este y otros juegos Entonces ya nos estaremos viendo ahora sí en la siguiente Muy buen día Y buen juego Ay, ay, ay ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!